La única manera de pelear contra estos procesos de desarrollo ilegal es tratar de desarrollar proyectos legales por parte del municipio. Ajustarlos a la realidad. 30 mil soluciones de vivienda nueva. La ley prohíbe la prestación de servicios públicos ahí. Y todos somos aquí pobres, todos. 20 millones por un pedazo de tierra en Colombia, con tanta tierra que tenemos. 30 mil soluciones de vivienda.